En la Comisión Provincial de Riesgos Laborales se han dado a conocer las cifras de siniestralidad en los nueve primeros meses de este 2013. Han aumentado los accidentes leves, pero hay un significativo descenso de los graves, que han caído un 33%, pasando de 48 a 32. Además, se han reducido los accidentes mortales, que han pasado de 12 a 11. La Delegada de Economía y Empleo ha dado cuenta a los miembros de esta comisión de las inspecciones de trabajo que se han realizado en más de 200 empresas, de las que solo se ha abierto expediente a siete. Nuestros técnicos habilitados han realizado 250 visitas a empresas, de las cuales solamente siete le hemos dado traslado a la inspección, porque el resto han correcido todos los errores que tenían en tema de prevención laboral. Es decir, hemos emitido 20 informes a la Fiscalía, de los cuales eran seis accidentes mortales, 14 graves y otros, y de estas la Fiscalía solamente ha abierto diligencias, de esos 20 ha abierto diligencias a cinco. Adriana Valverde ha asegurado que desde la Junta van a seguir trabajando para que los empresarios no desatiendan a sus empleados en materia de prevención de riesgos a pesar de la situación actual de crisis.